Abrazame Y no me digas nada, solo abrazame Me basta tu mirada para comprender que tú te irás Abrazame, como si fuera la primera vez Como si me quisieras hoy o al callar Abrazame Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya Cuando éramos a un niño me empezaste a amar Me dejarás sin vida si te vas Si tú te vas, ya nada será nuestro Te llevarás en un solo momento, una eternidad Me dejarás sin vida si te vas Abrazame Y no me digas nada, solo abrazame No quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás Abrazame Como si fuera esta noche la primera vez Como si me quisieras hoy o al callar Abrazame Si tú te vas, me dejarás en silencio para conversar La sombra de tu cuerpo y la soledad Serán mis compañeras si te vas Si tú te vas, se perderán el tiempo en mi mejor edad Te seguiré queriendo cada día más Esperaré que vuelva si te vas Si tú te vas, me dejarás en silencio para conversar